Los integrantes de la agrupación musical Yaritza y su esencia se vieron envueltos en una polémica tras expresar comentarios despectivos sobre México y su gastronomía, lo que les valió el rechazo y la indignación de sus seguidores en este país. Ante la presión social, los jóvenes publicaron un video en el que ofrecen disculpas, pero ¿fueron reales sus palabras? Para responder a esta pregunta, Marifer Centeno, experta en comunicación corporal y grafología, analizó el lenguaje no verbal de los músicos durante su supuesta disculpa. Según Centeno, los gestos, el tono de voz y el movimiento de las manos de Yaritza y Jairo, dos de los tres integrantes del grupo, revelan que no se trata de una disculpa genuina, sino de un trámite que tuvieron que hacer por obligación. Además, la experta señaló que los jóvenes no están arrepentidos de lo que dijeron, sino de la situación que se generó a raíz de sus declaraciones. ¿Están arrepentidos? No sé qué tanto. Gran parte del arrepentimiento tendría que ver con el tema de la situación que se detonó, que del comentario en sí mismo, dijo. Otro aspecto que llamó la atención de Centeno fue el constante aprieto de labios que mostraron Yaritza y Jairo, lo que indica una actitud de censura. ¿Por qué? Porque ella misma se está censurando. A lo mejor quise decir otra cosa, comentó. Levanta las cejas y los párpados, pues evidentemente está sorprendida de lo que está teniendo que hacer. Nota cómo los dos tienen los labios hacia adentro. Hay mucho estrés. Es un movimiento apaciguador, pero también es un movimiento de censura. Es como decir, no te voy a decir todo lo que siento, todo lo que sé, agregó. Fue así como según el análisis de Marifuert Centeno, las disculpas de Yaritza y su esencia no fueron sinceras ni convincentes para el público mexicano, que sigue exigiendo respeto y consideración por parte de los artistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!